Sora, una de las inteligencias artificiales más esperadas del año, acaba de ser lanzada. Desde que se anunciaron hace casi un año con ejemplos que creaban altas expectativas, han surgido muchas inteligencias artificiales de vídeos alternativas a esta con resultados cada vez mejores. ¿Será el lanzamiento de Sora el inicio para una nueva era de vídeos? Aquí estaremos viendo sus resultados, todas las funcionalidades que arroja esta inteligencia artificial y cómo podríamos acceder a esta. Además, también estaremos haciendo comparativas con otras alternativas, para ver cuál merece más la pena en la actualidad. Y por cierto, alguna de estas alternativas, a diferencia de Sora, la vas a poder utilizar de una forma totalmente gratuita e ilimitada. ¿Suena bien? Pues veamos cómo acceder a Sora. Ahora estaremos viendo cómo conseguir nuestra cuenta. Bah, será registrarse con Google o email y listo. No, realmente tiene alguna peculiaridad. De hecho, a pocas horas de lanzar, cerraron la posibilidad de poder crear nuevas cuentas, ya que su servidor tenía demasiada demanda, incluso para los que tenían cuenta tardaban mucho tiempo en hacer las creaciones de vídeos. Pero desde este viernes 13 por la mañana, ya vuelve a ir todo en orden. Ahora bien, para crearte una cuenta, lo primero es ver si tu país se encuentra en esta lista de aquí, de un enlace que te vas a encontrar abajo en la descripción. Ya que todos estos países que estás viendo, son a los que Sora le ha dado acceso. En definitiva, están casi todos, salvo los de la Unión Europea y algunos más, por restricciones legales. Si intentaras acceder y tu país no se encuentra en esa lista, te vas a encontrar con este mensaje, diciendo que la plataforma no está disponible para tu país. Pero esto se puede solventar. Ya que yo, pese a encontrarme en uno de los países en los que no se tiene acceso, sí que pude acceder a partir de una VPN. Esto lo que haces es simular que estás en otro país. Yo estuve utilizando una de pago, porque ya la tenía de antes, pero realmente lo puedes hacer de forma gratuita. Con herramientas de Google Chrome, como esta de aquí, que también te dejaré abajo en la descripción, o incluso utilizar navegadores como Opera, que incluyen la funcionalidad de VPN de forma gratuita. En mi caso, yo utilicé un país random de la lista, como es el de Serbia. Y al hacerlo, ya sé que me dejaba crear una cuenta, así que le puse aquí un nombre de usuario. Y posteriormente, continué con mi versión de ChatGPT Plus, que nos daría hasta 50 vídeos de forma gratuita y la posibilidad de utilizar vídeos en alta calidad. Y si no tuvieras la versión Plus, no te preocupes, porque a lo largo de vídeo vamos a estar viendo alternativas que podrían ser incluso mejor que los de Sora, siendo totalmente gratuitas. Y al clicar en Continuar, ya podríamos ver todos los ejemplos creados por otros usuarios, al igual que poder utilizarlas. Y aquí podemos encontrar resultados muy interesantes, como la de este ejército de gallos, que podemos ver que realmente tiene un movimiento bastante bueno a lo largo de todo el vídeo, y al fin y al cabo, pues teniendo un resultado que no estaría nada mal. También nos podemos encontrar resultados un poco más extraños, como la de este pez transparente, que tendría todos estos detalles. Teniendo esta especie de venas, también le podríamos ver incluso las espinas, y todo con una coherencia tanto en el movimiento del pez, como en general los elementos que éste tiene. También nos podemos encontrar ejemplos más raros, como la de este espagueti, que estaría bailando de esta forma. Vídeos de mucha calidad, como la de este ejemplo, que si te fijas en todos los detalles, como el iris, todas las partes de los párpados y el ojo en general, realmente tiene muchísimos detalles, que sería muy difícil de detectar decir que está hecho con inteligencia artificial. Pero para ver ejemplos de una forma clara, yo te recomiendo que cliques sobre este apartado, con el icono de la estrella, ya que vas a encontrar algunos de los mejores resultados. Resultados tan raros como esta manta y religiosa, con la cabeza de un conejo, y en definitiva, otros muchos de ejemplos que realmente vamos a poder ver que están genial. Ahora bien, para ver los resultados de una forma más real, lo ideal sería ver los ejemplos más recientes. Ya que aquí, no solamente nos encontraremos los mejores, sino que también nos van a aparecer algunos resultados en donde Sora podría estar haciéndolo mal. Algo de lo que hablaremos en detalle a lo largo de este vídeo, pero antes de nada, veamos todas las funcionalidades que Sora nos ofrece. Y es que, para crear un vídeo, sería tan fácil como clicar aquí abajo y describir aquello que queramos crear. Yo, para este primer ejemplo, acabo de poner algo como al lado de un hombre con un gorro de Navidad que está andando por una montaña nevada en el amanecer. Ahora desde aquí, yo podría adjuntar algún archivo, como por ejemplo una imagen para darle vida. También le podríamos seleccionar un preset, que por cierto, al clicarlo vamos a tener todos estos por defecto, pero clicando en Manage, podríamos crear los nuestros propios, para que siga un contraste de luz y estilo que nosotros queramos. También desde aquí podremos elegir el ratio de aspecto, la calidad, que en la versión Plus lo vamos a tener hasta HD, aunque este podría tardar cuatro veces más. Aunque a día de hoy, quitando los primeros días desde que se lanzó, que sí que tardaba bastante en crear los vídeos, sí que es cierto que desde este viernes suele tardar apenas unos segundos. Más allá de la calidad, también vas a poder elegir la duración, que desde un primer vídeo podremos seleccionar hasta 10 segundos, y además desde aquí vamos a poder elegir cuántos vídeos a la vez queremos que haga, es decir, las diferentes variaciones del resultado que nos ofrezca. Yo aquí voy a elegir dos, y desde esta interrogación nos va a decir cuál es el coste en crédito. En la versión Plus vamos a tener mil créditos, así que realmente nos va a dar para varios vídeos. Y para crearlo simplemente tenemos que clicar en este botón de enviar. Ya desde aquí nos dice que la acaba de poner en cola, y si le doy un clic automáticamente nos va a aparecer por aquí la carga del vídeo, que por cierto no le voy a hacer ningún corte para que veas que realmente lo hace muy rápido. Aquí ya veo que está en el 84%, y sin hacer ningún corte nuevamente vamos a ver cuánto tarda. Ya solamente le quedarían un 9% más, un 7%, parece que le está costando un poquito más estos últimos segundos, y ya por aquí tendríamos el resultado, y el tiempo pues será el que estáis viendo en pantalla. Y aquí como primer resultado tendríamos a este hombre andando por la nieve tal y como se lo hemos pedido con su gorro de navidad, y clicando aquí a la derecha pues podremos ver este segundo resultado, que realmente tampoco está nada mal, que incluso nos regala hasta un pequeño salto. Ahora desde el resultado como puedes ver nos aparecen otras herramientas desde donde podremos editar nuestro vídeo. Pero antes de ver esas funcionalidades te quiero mostrar una diferencia de los resultados creados con una resolución 480 respecto a la de alta calidad. Así que por aquí lo tienes. La verdad es que se nota bastante la diferencia y realmente el tiempo que me ha llevado crear el vídeo en alta calidad respecto a que no lo era prácticamente fue el mismo. Puede ser que ahora vaya un poco más rápido de lo normal, pero el único punto negativo que te diría es que cuando lo creas en alta calidad el crédito que gasta es mayor. Y sabiendo esto empecemos conociendo las funcionalidades empezando por la de los recortes. Una función que te la vas a encontrar bajo el nombre de ReCut con este icono de tijeras. Si le damos un clic, esta nos va a mostrar una especie de timeline desde donde nosotros vamos a poder coger nuestro vídeo y cortarlo por donde queramos. Imaginemos que a mí no me gusta el salto que da aquí. Entonces yo lo que puedo hacer es que el vídeo se corte poco antes de cuando hace ese salto, para que yo ahora si le doy a Create automáticamente me empiece a regenerar cómo podría continuar este vídeo manteniendo el trozo que no hayamos quitado. Y segundos más tarde ya tendremos por aquí estos otros dos resultados que como puedes ver pues continúan de una forma totalmente distinta a la primera. Ya que realmente aquí no tendríamos ese salto y si nos fijamos en la barra del timeline pues podemos ver que cuando se termina la barra un poco más gris sería todo lo que ha vuelto a reinterpretar la inteligencia artificial. Y entrando en uno de los resultados veamos ahora la otra funcionalidad llamada Remix. Si yo le doy un clic vamos a ver que yo ahora voy a poder eliminar, añadir o reemplazar objetos sin cambiar el vídeo por completo. Aquí imaginemos que yo quiero cambiar el gorro de Navidad por una gorra de béisbol. Pues para ello sería tan fácil como describirle aquí lo que queremos cambiar. Aquí básicamente le he especificado eso. Y desde donde pone Estron Remix vamos a poder ayudar a la inteligencia artificial si se trata de un cambio muy fuerte, de algo mediano o de algún detalle pequeño. Yo aquí en este caso voy a seleccionar la segunda opción y si le doy a Remix automáticamente me empezaría por aquí a generar otra cola. Segundo más tarde pues ya tendríamos dos variaciones por aquí que ha hecho perfectamente lo que le he pedido. Teniendo este primer vídeo con esta gorra de béisbol verde en lugar del gorro de Navidad que teníamos antes de color rojo. Y en el segundo ejemplo pues nuevamente no lo ha hecho bastante bien teniendo esta gorra de béisbol de color verde habiéndonos quitado la anterior que ya tenía. De aquí te tengo que comentar que es el segundo intento que lo hago. Ya que si te fijas bien aquí lo he cambiado a un remix fuerte ya que realmente en el resultado anterior que me había dado con un cambio mediano me había hecho una mezcla entre el gorro rojo y la gorra verde. Y más claro se ve en el segundo ejemplo donde podemos ver por aquí la visera de la gorra verde pero todo el resto del vídeo estaría con el gorro rojo. Así que aquí sería cuestión de probar la dureza del cambio que queremos utilizar. Ahora vamos a continuar con la funcionalidad de blend y para ello lo vamos a hacer con este otro ejemplo que tengo en alta calidad. Desde donde si yo selecciono blend lo que vamos a hacer va a ser poder fusionar diferentes vídeos. Así que yo aquí podría subir un vídeo que ya tuviese yo o incluso seleccionar uno que hayamos creado por inteligencia artificial. Yo aquí lo voy a clicar a esa opción y desde aquí voy a elegir a este edificio en llamas. Así que le voy a dar un clic y ahora voy a poder modificar cuando quiero que se funda un vídeo en el otro. Yo lo voy a estar dejando así voy a clicar tan solo en una variación y si le doy a blend segundos más tarde tendríamos ese resultado que hice previamente en donde tenemos este edificio en llamas pero teniendo antes el primer vídeo que hemos fusionado con este. Y es que realmente aquí pues podemos hacer prácticamente cualquier cosa pero nos queda la última funcionalidad y esta es la de loop. Y para ver esa de una forma más clara voy a entrar a este otro vídeo que estuve haciendo de unos gallos que simulan ser un ejército de la guerra. Y desde aquí si yo le clico a loop lo que voy a poder conseguir hacer es que este vídeo esté en infinito. Es decir simule que esté en bucle para que no sepamos cuándo termina ni cuándo empiece y que nos dé esta sensación de duración infinita. Para ello lo que podemos hacer es seleccionar en una de sus esquinas hasta dónde queremos que se corte que es donde finalizaría el bucle y desde dónde queremos que empiece. Yo lo voy a estar dejando así y desde aquí ten en cuenta que le vas a poder poner un bucle más corto, normal o más largo. Estos serían los segundos que le va a añadir, 2 segundos, 4 o 6. Aquí yo lo que te recomiendo es que si el inicio es muy distinto del final le des a largo. Si no lo mantengas en normal y si prácticamente es igual lo mantengas en corto. Yo aquí sin embargo lo voy a dejar en normal y si clico a loop automáticamente ya se empezaría a generar por aquí. Otro apartado que te quiero comentar si te gusta todo este tipo de vídeo en bucle es este vídeo aquí en donde estuvimos viendo cómo hacer vídeos con duración infinita con inteligencia artificial. Y en lo que te he dicho esto pues veo que ya se ha generado este vídeo aquí y nos podemos encontrar con dos variaciones que simularían este bucle. Y aquí como podemos ver pues tenemos una duración de 6 segundos y conforme llega al final pues volvería a empezar. Sí que es cierto que en este primer ejemplo no lo ha hecho muy bien porque aparecen por arte de magia algunos personajes pero este segundo sí que lo ha hecho genial. Vamos a fijarnos bien en todos los detalles como incluso ha hecho que alguno de los gallos corre un poquito más para que se coloque exactamente en esa posición que necesitamos para hacer que este vídeo esté en bucle. Y realmente pues aquí hemos conseguido un resultado que parecería que es un vídeo con una duración infinita. Y es que con toda esta suite nos permite crear prácticamente cualquier vídeo de forma sencilla. Y me queda una cosa y es que si volvemos para atrás y seleccionamos aquí para crear un vídeo. Al yo escribir algo como por ejemplo león se tira con un paracaídas fíjate que más allá de crear tenemos un apartado de storyboard. Este también es muy interesante ya que si yo le doy un clic lo que me va a permitir es crear una historia de una forma muy sencilla. Pudiendo seleccionar como quiero que sea el momento del vídeo en esta parte de aquí que aquí en este caso yo tendría este prompt. Y luego la inteligencia artificial me ha recomendado este otro prompt pero que yo realmente voy a poder modificar dándole un clic a este botón de aquí. Bueno realmente ese es para que haga una ingeniería de prompt y que todo esté más detallado. Para poder editarlo sería tan fácil como seleccionar, borrar y escribir lo que queramos. Como por ejemplo que el león ahora cae en el mar y empieza a surfear. Esto realmente es bastante extraño y tengo curiosidad por cómo va a ser el resultado. Así que aquí para probar esto voy a aprovechar de que no vimos que podemos hacer vídeos de 10 segundos de duración. Le voy a poner esta transición más o menos por la mitad y le voy a dar a crear. Nuevamente segundos más tarde ya tendríamos aquí dos resultados. Viendo el primero pues tendríamos efectivamente a esta león que realmente no parece tanto un león pero que está en un paracaídas. Y que por arte de magia está surfeando y volando a la vez. Así que realmente un resultado que no es tan bueno. En el segundo ejemplo sí está un poco mejor. En donde podemos ver claramente un león que está en un paracaídas. Sí que es cierto que aparece del tirón surfeando. E incluso aquí parece que la tabla de sur tendría un motor cuando realmente no tendría que ser así. Y es que ahora más allá de hablarte de todas las maravillas que tiene con todas sus funcionalidades. Que son más que evidentes. Tenemos que tener en cuenta que Sora estoy dudando si es realmente la mejor. Ya que por internet nos podemos encontrar muchos ejemplos como la de este vídeo de aquí. En donde nos encontramos a una gimnasta que como puedes ver el movimiento es súper antinatural. Y que realmente pues es un resultado bastante malo. Aquí también podemos encontrarnos a este esquiador que parece que empieza bien el vídeo. Pero después por arte de magia quita todas las leyes de la física y empieza a volar. Empieza a esquiar también cuesta arriba. Y aquí pues realmente un vídeo que tampoco está nada bien. Es que fíjate cómo vuela por aquí. Es que no le hace nada bien. Luego aquí tenemos otro pronto muy curioso. En donde se le pide que coma una persona una sopa al estilo europeo. Y fíjate qué vídeo hace. Y yo por cierto que soy europeo te digo que no comemos así la sopa. Y es que aunque Sora ofrezca muchas herramientas. Realmente en la creación de vídeos puede llegar a fallar. En mi caso con las pruebas que he estado haciendo. Yo diría que falla en en torno a 3 de cada 10 vídeos. Pero esto es más que suficiente como para que otras alternativas hagan comparativas con Sora. Y aquí podemos encontrarnos esta comparativa de Twitter. En donde podemos ver en la parte de abajo a Sora. En donde estaría poniendo una persona comiendo espagueti de una forma muy rara. Y en la parte de arriba otras alternativas como la de Clean. Que lo haría bastante bien. O modelos como los de Minimax. Que por cierto es uno de mis favoritos. Que también lo estarían haciendo de una forma mucho más natural a como lo haría Sora. Y es que aquí para ponerlo realmente a prueba por nosotros mismos. He estado dedicándole estos últimos días a crear muchísimos resultados en muchas plataformas. Y con los que me quedo ahora mismo sería Minimax y Pixlers. Y si comparamos los resultados que nos da Sora poniendo exactamente los mismos prompts. Pues vas a poder ver una comparativa con estos 6 vídeos que te he preparado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oye, ¿y qué te parece esta comparativa? Realmente no está nada mal esos modelos que han ido mejorando muchísimo. De hecho, ten en cuenta que por aquí tienes un vídeo completo de cómo utilizar Pixverse. Ya que realmente ten en cuenta que ese resultado que te he mostrado es el de baja calidad. Y con el primer resultado que conseguí al poner el prompt. Pero incluso esos vídeos podrían estar en 4K. Y sobre Minimax, pues también tengo este otro vídeo de aquí. En donde también lo estamos viendo en detalle. Ahora bien, lo que es preocupante es cuando se suman modelos abiertos. Es decir, modelos de vídeos que podemos utilizar de forma gratuita, ilimitada y sin censura al poderlo instalar en nuestro propio ordenador. Pero es que además estos pueden llegar a superar las 3 plataformas que te acabo de mostrar. Y un ejemplo claro es un modelo nuevo que acaba de surgir llamado KungYuan. Un nuevo modelo que acaba de salir hace apenas unos días. Y que desde ya lo vas a poder instalar en local. Que por cierto, si te gustaría saber cómo podrías instalar inteligencia artificial en el local. Te tienes que ver este vídeo de aquí. Ya que ya estuvimos hablando de eso en todo detalle. Desde esta página nos podemos encontrar muchos vídeos demo que realmente lucen genial. Y es que además nosotros nos vamos a poder probar de forma gratuita. Aunque limitada al estar subida en un servidor. De alguna de estas opciones como la de Replicate. Aquí sería tan fácil como escribir el prompt. Como nos aparece por aquí un gato de estilo realista. Y aquí sin necesidad de tener una suscripción de pago. En el caso de que no lo ejecutes desde tu ordenador. Pues podrías pagar por toda esa ejecución en la nube. Por los vídeos que estés haciendo. Normalmente suele costar unos 70 céntimos de dólar. Y los resultados pues sería tan bueno como la de este gato. Yo de hecho tengo una cuenta en donde le añadí algo de crédito. Para poder crear diferentes ejemplos. Y para que lo puedas ver y jugarlo por ti mismo. Te voy a dejar cuatro ejemplos comparando las cuatro plataformas. Así que te los dejo por aquí. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, ¿qué te ha parecido el lanzamiento de Sora y todas las alternativas que hemos visto? Déjamelo por los comentarios y comparte si te gustó. Como estamos viendo, los resultados van mejorando. Quizás Sora se anunciaba como algo más de lo que realmente era. Aunque esto ha provocado que otros modelos de inteligencia artificial mejoren sus modelos a un ritmo más acelerado. Lo mejor es que sea cual sea la herramienta, tenemos muchas alternativas y posibilidades para empezar a construir nuestra propia historia.